Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hablemos del juego, el canal del Comentator, título para Atlético Nacional, estrella 17, que ya se suma a un escudo plagado de títulos, plagado de jerarquía. Y este es un juego, más allá de que es un deporte, también es un juego, y el juego trae azar, y se necesita ese toquecito de suerte, esa balanza hacia el lado de uno y no hacia el lado del rival, como lo tuvo Atlético Nacional, sobre todo en este partido. Celebra la hinchada, lo necesitaba, eran cinco años, la racha más larga de Nacional en torneos cortos, sin dar la vuelta olímpica, y se consigue aquí, se consigue en la casa del equipo que más lo venía amargando, que era el deporte Stolima. Hablemos del juego. Como siempre, la invitación para que usted descargue OneFootball, la aplicación de los futboleros. En OneFootball usted va a encontrar noticias, en OneFootball usted va a encontrar las nóminas, en OneFootball usted va a encontrar detalles, y las sorpresas que se vienen el próximo año son maravillosas, son espectaculares. Muy bien, el partido, fue un partido donde el Tolima fue más que superior al Atlético Nacional. Los mensajes de los dos equipos fueron completamente diferentes. Mientras Atlético Nacional, de entrada, se defendió atrás, se olvidó de tener la pelota, cuando lo intentó hacer, lo hizo muy mal, deporte Stolima, la primera pelota o el primer balón se lo puso en el área, y empezó a explotarle las zonas donde veía podía hacerle daño. Y la zona donde le podía hacer daño, primero eran los carriles exteriores, pero sobre todo el carril exterior donde está, o donde estaba Harlan. Harlan empezó a trabajar por el sector derecho con Candelo, y allí Junior Hernández, era importante, atacaba por esa zona. Y Barwin también era el que se asomaba por ese lugar, y le terminaban haciendo el dos contra uno a Candelo, porque Borland no regresaba. Y así a los 18 minutos, siendo clave, marcaba el primero, el conjunto tolimense. Era muy importante para Tolima, para la remontada, para creer en la épica, hacer ese gol temprano, o por lo menos en la primera parte. Y lo hizo aprovechándose de esa zona. Y si ustedes revisan en su cabeza, yo sé que el hincha nacional en ese momento está más en la celebración, en la alegría, pero va a llegar un momento en que de pronto puede entrar en ese análisis profundo. En el segundo tiempo, después del 1-0, Pavón va a la izquierda, Mantilla viene a la derecha. Y la razón es muy sencilla. Con Mantilla a la derecha, ya Junior Hernández, primero lo puedes atacar, ¿cierto? Porque Dorland generalmente lo que hace es ir hacia adentro y rematar, mientras que Mantilla tiene más variedad en su juego ofensivo. Pero además te va a perseguir al jugador. No te lo va a dejar venir tan fácil. Pero ahí es inteligente el Tolima. Entonces el Tolima le hizo, ah bueno, me mandaste a Pavón al otro lado, se va para el otro lado. Y empieza a atacarle ya con Marulanda, con Marulanda y con Miranda. Porque Miranda ingresa, ingresa por el lesionado Ibargüen. Pero con un detalle importante, el que ataca la banda no es Marulanda, el que ataca la banda es Miranda. Miranda que está a la espalda de Pavón, se pega a la raya, Marulanda va por dentro, Pavón lo deja venir, le toca a Vanguero cerrarse y entonces el que pasa solito es Miranda. Y así llega la segunda anotación en el centro a Caicedo. A Nacional le picaba el balón, a Nacional no sostenía la pelota. Tuvo una muy clara para marcar que fue la de Duque, pero fue lo único de la primera parte. En un momento en el que increíblemente el Tolima se quedó seis minutos con un hombre menos. Que fue cuando Ibargüen se lesionó y que sí, que no. Bueno, ahí lo manejaron muy mal. Al final, un hombre después de ver tanto fútbol sabe que cuando jala atrás no hay nada que hacer. Y dio esa papaya el conjunto del deporte de Tolima. Y pudo acabar ahí la final Atlético Nacional. Empieza el segundo tiempo y lo mismo. Tolima atacarle las bandas, atacarle los costados, atacarle esos carriles que no cubrían bien ni mantilla, aunque lo intentaba, y Pavón sí no lo intentaba. Lo que pasa es que tocar a Pavón es muy difícil. Pavón en cualquier jugada te hace algo, Pavón es un líder del equipo. Y se da la jugada del penal que cambia absolutamente todo. Cuando parecía que la suerte sonreía en Ibagué, hombre, el destino tenía preparado este jueguito a favor de la gente de Medellín, de la ciudad de Medellín o los hinchas de Atlético Nacional. A esos pequeños detalles, esas pequeñas situaciones que tú no preparas en un entrenamiento, no hacen parte de la estrategia, se dan y se dan. Pues hombre, son las que cambian la situación. Pierde el penal Cataño, tapa Mier y después Cataño deja a su equipo con un hombre menos. Y ahí el partido cambia. Y ahí ya aparece un Nacional más protagonista, más valiente, que se suelta. Porque Nacional la verdad hoy fue miedoso y fue mezquino desde el primer minuto. Lo fue así hasta que ya encontró un hombre de más, y entra Harlan, y entra Gio, y ya pues obviamente con un hombre de más, el equipo intenta hacer otra cosa. Y termina consiguiendo el título más allá de que con todo y eso, tampoco es que Nacional pasara por encima al Tolima. Si lo cambia el partido es porque lo obliga a defenderse muy atrás. Y en cualquier situación uno sabe que con la calidad de jugadores que tiene Atlético Nacional, puede mandarla al fondo de la red. Y se da la jugada de cabeza de Harlan Barrera, que en Tierra de Gigantes la manda para el 2x1 en el juego y el 4x3 en el global. Conclusiones para Nacional. La gran figura de la final, Kevin Mier. Kevin Mier le ataja un mano a mano a Rangel en el momento en el que ya ganaba Tolima en Medellín. Kevin Mier marca de una jugada suya inteligente, minuto 92, se marca el tercero que alargó la... Y que terminó siendo, si se quiere el diferencial, que alargó la diferencia en Medellín. Kevin Mier tapa un penal en una final y a Kevin Mier le hacen la falta que termina con la expulsión de Cataño. La gran figura fue Kevin Mier. La gran figura fue Kevin Mier. Nacional, y se los dije en el partido en el Atanasio, se los digo hoy, Nacional es un equipo de jugadores que necesita esa construcción. Hoy que celebren, que den la vuelta olímpica, que hagan su fiesta, que vayan a Medellín, que lo reciban, se lo merecen, se lo ganaron. Con justicia son los campeones, pero en el análisis de juego, yo sé que el cuerpo técnico de Nacional dirá, bueno, ya ganamos esto, nos quitamos ese peso, ahora vamos a poner a jugar a estos muchachos de una manera distinta. A que no te dominen como te dominó hoy Tolima. A que no te jueguen de tú a tú como les jugó de tú a tú Tolima en Medellín. A que millonarios también como lo hizo en el Campín. Porque, hombre, siendo honestos, le faltó, le faltó al Atlético Nacional juego, le sobraron goles, le sobró jerarquía, como siempre. Tiene demasiados futbolistas buenos que marcan eso. Por ejemplo, Harlan poco la había tocado y terminó mandándola al fondo de la red. Para la gente del deporte es Tolima. Qué difícil situación. Porque pierde en el camino a Plata, a Ibargüen. Yo no sé mentalmente cómo estará en Cataño y cómo estará Domínguez. Y no sé si Marulanda va a poder jugar el miércoles frente a Flamenco. Son situaciones muy complejas que tienen que manejar bien dentro del grupo, bien dentro del club. Porque este equipo juega muy bien al fútbol. De pronto, de una manera que no a todos les guste. Aunque la verdad hoy, a mí me gustó lo que hizo el deporte es Tolima. Su postura, su actitud, su juego. Que lo hacía merecedor de por lo menos llevar esto a la definición desde el punto penal. Lo merecía, lo merecía el conjunto pijao. Vimos una grandísima final. Vimos dos partidos donde los equipos se prestaron en las dos canchas. Más por la valentía, me parece, del mismo deporte es Tolima. Lo de nacionales desde el peso de su calidad. Y felicitaciones, son 17 estrellas. Es una historia gigantesca del equipo más grande que tiene este país que se llama Atlético Nacional. Y que terminó ya con esta racha de cinco años sin ganar. Y que muy seguramente se llenará de confianza con esto y volverá a tener ese ritmo que tenía cuando ganaba generalmente cada año y medio, dos años o cada año y medio. Hablemos del juego. Campeón, el verde paisa. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.